No sé si habéis visto este caso, pues un candidato del Partido Popular que arrastra por el suelo a un activista antitaurina que saltó al ruedo de la Plaza de Toros de Anchuelo, en Madrid. Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Acá atrás! El que hace esta brutalidad que vamos a ver es el número dos del Partido Popular, ¿no? Ahora en campaña electoral. Quizá esto le dé votos, ¿no? Pero fijaros qué brutalidad. Y en manos de un cargo político. Así acabó la corrida de toros de este martes en Anchuelo, Madrid. Todo estaba transcurriendo con normalidad. El torero se despedía ya con aplausos, pero en cuestión de segundos la plaza se convertía en la sede del caos. Dos activistas antitaurinos de la Asociación Internacional Vegan Strike Group saltaban al ruedo con pintadas en sus torsos contra la tortura animal. De esta forma se desvía la atención del triunfo del torero al sufrimiento del toro. Una mujer belga y un hombre holandés que despertaban el enfado de algunos asistentes. Fijaros, antes de ver la brutalidad de las imágenes, fijaros que incluso, no sé si es una manera respetuosa, pero incluso hasta esperaron al final por no interrumpir, digamos, la corrida. Hombre, también por seguridad, entiendo, ¿no? No está el toro ahí delante, pero fijaros hasta aquel punto que ya se había celebrado todo, por lo cual creo que menos, es decir, no tiene ninguna justificación, ninguna se le mire como se le mire, pero es que todavía tiene menos sentido, teniendo en cuenta que ya se había celebrado la corrida y que ya estaba así, bueno, pues no sé si con las orejas, el rabo, celebrando el torero después de haber terminado la faena. Y fijaros lo que vino a continuación, esto es injustificable de ninguna de las maneras, pero ya si es un, no sé si cargo público, o en este caso candidato a formar parte del gobierno en un ayuntamiento, pues apaga y vámonos. Vamos a ver este terrible momento. Algunos asistentes, y no dudaron en actuar contra los activistas, intentaban sacarles de la plaza con violencia, a él con varios golpes y patadas. Y a ella, arrastras por la arena. El autor, Rodrigo Peñalber Montero, número 2 en la lista del Partido Popular en Los Santos de la Humosa, el municipio vecino. Desde el partido comunican que no comparten las formas y están estudiando si se tomará o no alguna medida. No comparten las formas, pero sí la acción o cómo va esto. Bueno, tremendo. Hay una cosa también, una reflexión que se hace precisamente aquí, y bueno, también comenta aquí Ana Millán, alcalde de Sarro de Molinos, investigada por prevaricación, va de número 8 en la lista electoral de Ayuso. Y aquí Pedro Águeda comenta algo que creo que es importante, que tiene que ver con esta población. Atendé porque el dato tampoco es menor. Pedro. En Los Santos de la Humosa hay un alcalde de un partido ultraderechista, sin matices, que se llama España 2000, que creó un empresario de la seguridad valenciano que se suele rodear de matones en distintos actos públicos de propaganda xenófoba y demás. Ese alcalde va en las listas del Partido Popular porque lo ha fichado el Partido Popular de Madrid para su candidatura. Lo ha fichado además, quien ha superviso ese fichaje es la número 3 del Partido de Madrid, la vicesecretaria de organización elegida por Isabel Díaz Ayuso, que está imputada por corrupción, que es una de las cosas que no se habla mucho de ello, y es bastante sorprendente, va a haber en las listas imputada por corrupción. Bueno, este dato también es importante, pero yendo más a la noticia, que la SER titulaba así, el número 2 del Partido Popular de los Santos de la Humosa, Madrid, arrastra por la Plaza de Toros a una activista, la que llegaron a pisar la cabeza. Creo que también es relevante que quien gobierna aquí es un nazi, o alguien de España 2000, ultraderecha a la derecha de Vox, y que, bueno, pues en este caso, no sé si esto normaliza más este tipo de acciones en el municipio, pero, bueno, parece que es bastante normal que esto se haga, en este caso, por parte de Rodrigo Peñalever Montero, el número 2 del Partido Popular, que arrastró varios metros, como hemos visto, por la arena de la Plaza de Toros de Anchuelo, a una activista antitaurina que saltó al ruedo para denunciar el sufrimiento animal. El hombre que saltó con ella también recibió varios golpes y patadas. Incluso, aquí vemos a este señor que la agarra aquí, el señor del PP, y luego vemos a este que le hace como a mago de patada, con si le echara a tierra, o también vemos cómo sale otro tipo, que viene y le pega una patada y sale corriendo, bueno. En fin, los hechos ocurrieron el martes 12 de mayo, precisamente el día de la Comunidad de Madrid, en la Plaza de Toros de Anchuelo. Al término de una corrida, dos activistas antitaurinos, el colectivo internacional Vegan Strike Group, saltaron al ruedo para protestar contra la tortura animal. Una joven de origen belga y el alemán Peter Jensen, fundador de la Organización por los Derechos de los Animales, también conocido como Vegan Streaker. Tal y como se puede ver en el vídeo difundido por la organización, inmediatamente varias personas del público saltan al ruedo para sacar de forma violenta a ambos activistas. El hombre recibe varios golpes y patadas hasta que es sacado de la plaza. Sin embargo, lo más llamativo es lo que ocurre con la joven. En las imágenes se puede ver como un hombre corpulento se dirige hacia ella, la derriba y la agarra del antebrazo para sacarla violentamente a rastras de la arena. Repito que ya se había acabado. Ahí había un poco de hucha, ¿no? Había un poco de hucha del señor este. Pero ahí ve que van todos a una. Incluso en la Guardia Civil van como buscando, en vez de pararle los pies al tipo que ha hecho esta salvajada, como van todos a por él. Y luego el otro chico, el que publica el vídeo, también van varios a por él. Lo que pasa es que le pegan puños y patadas y no lo arrastran, ¿no? Pero también han salido varios a pegar golpes de todo tipo. Mira, Carmen Patricia, que ya es activista también por los derechos de los animales, comenta aquí, los saltos suelen hacerse entre corridas. Jansen antes lo hacía en plena corrida. Ahora piensa más. Que bueno, que antes lo hacía en la mitad, en la mitad de la corrida, jugándose la vida también, ¿no? Es decir, uf, claro, también, me imagino que por seguridad propia. Los torrinos jamás han respetado a las mujeres. Bueno, aquí desde luego, además se ve como salen todos a... En vez de pararle los pies al tipo que arrastra a la mujer, van como en busca de la mujer después de los golpes y de haberla arrastrado, ¿no? Por eso, al menos la imagen es la imagen que parece. Aparte, insulto diciendo lo que parece que estamos escuchando. Bastante fuerte. La persona que saca a la chica de la plaza no es una persona más del público, sino el candidato del PP. Se trata a Ródigo Peñalver, número 2 de la lista del Partido Popular en los Santos de Uno. O sea, en los hechos también estuvo implicado el número 9, Javier López Escanela. Así que está el partido prácticamente al completo. Y además, el PP no tomará medidas. Consultado por la cadena ser el Partido Popular de Madrid, dice que no comparte las formas, pero explica que no adoptará ninguna medida al respecto. Esto es importante. La candidatura del PP en los Santos de la Humosa viene precedida de polémica política. Esta cabezada por el actual alcalde, Lázaro Polo, elegido por el Partido Ultraderecha España 2000. Es decir, el único candidato de España 2000 ha sido fichado por el PP. En 2019, PP y Vox dieron sus votos a Polo para evitar un nuevo gobierno del PSOE que se quedó a seis votos de la mayoría absoluta. Esta vez, el Partido Popular ha fichado al regidor como candidato propio para las elecciones del 28 mes. Es decir, que el señor este que le arrastra es el escudero del que fuera alcalde, que ahora se presenta por el PP, pero que se presentó y ganó, creo que es el único alcalde de España 2000, un partido ultra, que los del PP ya veis que eso de centro a centro, para nada. Así que nada, nuestras pañitas y en este caso esa sección de las pañitas del PP, de centro a centro, moderado, que evidentemente cada vez nos creemos menos. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.